Bienvenido a Load Experience. Esta es la segunda parte de nuestro video sobre 100 preguntas de la nueva serie live action de One Piece. Si aún no has visto el primero, te invito a verlo. Te recuerdo que las preguntas son muy específicas y sobre la información que tenemos hasta el momento. ¿Estás listo? Comencemos. ¿Estás listo? Comencemos. 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 ¿Cómo vas? Deja en la caja de comentarios si estabas bien enterado antes de ver este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te está gustando este video? ¡Deja tu like y comenta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.